Inicia un nuevo proceso, una nueva etapa del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, procesos que se han venido desarrollando desde el año 2010 y que siempre han tenido un objetivo fundamental, que es continuar consolidando esta forma de gestión estatal, que ya como bien se le refería anteriormente, la desempeña más de 600.000 trabajadores en el país, con una presencia ya importante de jóvenes, que representan el 30% de los trabajadores por cuenta propia y de mujeres que representan el 35% del trabajo por cuenta propia. Aún cuando nosotros habíamos avanzado un poco en la lista y habíamos tratado de buscar algunos mecanismos para evitar que las personas tuvieran que hacer trámites excesivos a los efectos de solicitar las licencias, y habíamos compactado actividades, como por ejemplo el siempre ejemplo que se ponía del servicio de belleza, que había compactado siete actividades, todavía nos quedaba esa insatisfacción con el listado de actividades. El listado de actividades, como bien se refería, se circuncribía solamente a 127 actividades nada más contra nuestra economía. La economía nacional del país es mucho más amplia que 127 actividades. O sea, la gama de la economía, las ramas de la economía cubana son mucho más amplias. Y entonces una de las cuestiones que analizamos en ese momento fue eliminar, ver de qué manera se podía eliminar ese listado y hacer corresponder de alguna forma las actividades de la economía que se hacían en el sector estatal como en el no estatal. E incluso ayuda un poco a también eliminar sus transfugios, porque había personas que ejercían alguna actividad que se metía, podríamos decir, en un tipo de actividad que estaba legalmente establecida, pero que realmente su objetivo principal no era ese. Es decir, se movía en ese entorno, pero no era el objetivo principal. Es decir, ayuda también a un poco expandir esa posibilidad. Estaba fraccionada, estaba fraccionada. Y el cubano es muy creativo. Y hacía falta también buscar una forma de desatar esa creatividad. Y en el propio proceso que hemos tenido de enfrentamiento a la COVID, los trabajadores por cuenta propia dieron muchas señales de flexibilización, de adaptación a ese cambio de encadenamiento productivo. Y para nosotros es muy importante que el país cuente con todos los actores económicos en función de un bien común, que es el desarrollo económico y social del país. Es verdad, como explica el compañero Alejandro, pasamos mucho trabajo en cómo elaborar esa lista. Pasamos mucho trabajo. Y entonces tuvimos un pensamiento colectivo y con la participación activa de la academia, del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Trabajo, de la Cátedra de Emprendimiento, de la Universidad de La Habana, de utilizar el clasificador nacional de actividades económicas que tiene la UNEI, de manera tal que no se nos escapara ninguna actividad. Y que a partir de ahí viéramos de ese clasificador nacional de actividades económicas cuáles pudieran ser las actividades que en este momento no debían ejercerse como cuenta propia. Y ahí ese clasificador tiene más, como también se decía, más de 2.100 actividades. O sea, las posibilidades que hay de ejercer actividades van a ser disímiles. Y de ellas solo se limitan 124. Porque también la forma, como reiteraba Alejandro, de decir la información, es a veces muy compleja. Porque las primeras reacciones que tuvimos, bueno, si había 127 actividades y ahora se limitan a 124, pero ¿qué es lo que se queda? No, 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 no. Es que se multiplican por 20 las posibilidades. Y además, y no cierras. Las posibilidades son infinitas, verdaderamente. Este es un cambio bien, 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 bien de fondo. Y en este cambio hay dos aspectos que yo quiero señalar. El primero es que no se elimina ninguna de las actuales actividades de trabajo por cuenta propia. Por tanto, ninguno de los actuales trabajadores por cuenta propia nuestro tienen que tener ningún tipo de preocupación. Al contrario, no se elimina ninguna de esas actividades. Y si se elimina la limitación que había para ejercer la actividad programador de equipos de cómputo, que ha sido un reclamo durante todos estos años. Era algo que se había quedado colgando ahí hacía un par de años. A partir de estudios no había sido de manera intencional, si no se requería el Ministerio de Comunicaciones, que estaba haciendo un grupo de trabajo de perfeccionamiento, de ampliación con estas nuevas formas de gestión, estaba en estudio. Pero esa limitación de los programadores de equipos de cómputo ya se elimina con este proceso de perfeccionamiento. Y ahora vamos a ver un ejemplo, porque las personas están muy interesadas con qué cosa es ese clasificador de cargo. Bueno, el que tenga algún interés de entrada puede ir consultando con lo que establece el clasificador nacional de la UNED.